muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de last day on earth en el capítulo anterior habíamos visto el temita del búnker y todas esas cositas nuevas sepan que yo creo que aproximadamente los primeros 10 diría yo capítulos se van a destinar a reubicarme en el juego no saben que estuve mucho tiempo sin jugar y tal pero bueno recuerdan que el capítulo anterior quise orientarlo a lo que sería el tema de los raíos nuevos y tal pero claro cuando intenté meterme en el temita había surgido ese asuntito que me pedía que haga el bunca entonces dije bueno cambiamos la orientación del vídeo y tal y nos fuimos derechito para lo que vendría a ser el búnker así que ahora en primera instancia le vamos a bajar un poco el volumen a esto por ahí bueno a ver no entro desde ayer porque lo había dejado listo para para entrar a ver vamos a quitar aquí un par de cositas de estas tengo por aquí uno de estos ya vamos a mirar tengo puesto y todo esto aquí estuve claro porque me pedía 25 cofres en zonas peligrosas entonces tuve que hacerme unas cuantas idas a la zona roja obviamente ahora qué pasa que acá no tengo espacio claro que esto o no tienes nada o tienes mucho o sea siempre es lo mismo vamos a dejar eso ahí vamos a venir aquí al reciclador y vamos a meter esto ahí a ver si seguimos subiendo de nivel la mecánica bueno dejado eso ahí vamos a terminar de ordenar un poquito estas cosas no debería ordenar acá y hasta el tiempo tomando esto pero bueno ya que esto hoy me lo saco un poquito de encima no me acuerdo ni que tenían la moto de hecho ya debería sacarlo he notado por cierto he notado que ya no vienen zombies a tu casa eso es algo bastante interesante no porque entonces imagino yo que esos zombies que yo tengo aquí guardados o bien que ahí viene debe ser toda una una colección no porque si ya no viene vamos a dejar aquí el machete y esto que me lo voy a llevar a la siguiente misión y el resto pues lo vamos a ir tirando más o menos más o menos donde quepa no y nos quedaría ya para más que nada ir manteniendo un poquito el orden no porque si no luego todo se desmadra y a ver acá también dejamos esto unas pocas gomitas que tenemos por ahí aquí tenemos para guardar bauxita y de este lado tenemos para guardar hierro bien bueno más o menos ahí va tomando un poquito de color el tema del orden vamos a dejar este palo por ahí y bueno y vamos a ver que si no me equivoco lo que me queda es hacer los botequines para ya poder tener la posibilidad de ir a mi primer raideo no vamos a ver qué tal si en efecto tengo que hacer botequines 20 botequines joder eso es mucho más teniendo en cuenta que ni tengo aprendido el botequín vamos a ver qué pide porque jamás he aprendido el botequín que por cierto aquí botequín no lo tengo aprendido no y si nosotros vamos aquí tengo muchos botequines la verdad bueno vamos a ver qué nos pedía alcohol si tenemos que hacer 20 vamos a necesitar 40 de alcohol no y eso no va a ser problema porque creo que tengo en algún lugar debo tener mucho alcohol ahí pero no aquí tengo más bien vamos a necesitar 40 de alcohol perfecto y luego vamos a necesitar unas 60 vendas así que vamos a agarrar estas 60 vendas perfecto no veas las misiones pesadas loco eh porque claro para colmo tendré que crear esto así si no te apetece crearlo todo del tirón preguntarme si quiero crear 30 y y luego encontrarle una utilidad esto porque si no los he usado hasta ahora la verdad no sé en qué punto usaría yo estas cosas y vamos a crear ya que si estamos bien perfecto vamos a venir aquí y tenemos aquí un pack de 20 lo ponemos ahí deberíamos comer algo como para no morirme y bueno y vamos a ver que ahora creo yo que en el momento en el que yo active esta cosa que por cierto voy a terminar de a ver ahí y voy a poner la mochila aquí lo tengo que quitar ahí no era por cierto quiero aprovechar a ver debería de aprovechar no no lo voy a hacer después tengo unos cofres para abrir que debería de de abrirlos pero bueno de momento quiero sacarme esto y yo me imagino que eso será más o menos lo mismo eh y aquí claro tendré que darle al completado y tal pero como creo que hay un tiempo para me estuvieron intentando explicar y yo bueno ustedes saben que soy medio de madera en estas cosas pero a ver por las dudas lo voy a dejar listo para irme no que de hecho bueno me voy a llevar las vallas y vamos a revolear esto por aquí Joaquín intentó explicarme pero yo soy duro y vamos a revolear esto por aquí las armas no van aquí pero bueno me dijo algo a ver intentó decirme más o menos como era pero como digo yo soy duro me dijo que vaya con un no con un montón de hachas no pero ahora no me acuerdo no me acuerdo si me había dicho que vaya con un montón de hachas y luego me vuelva no me vuelva no me tengo que dejar morir algo así era me tengo que dejar morir como mucho me saltearé un paso creo yo a ver vamos a buscar un montón de hachas como primera creo que es algo así como para ir a investigar no como ir en modo inspección por cierto un montón de hachas es quien dice un montón de hachas lo dice muy rápido no porque así tengo tengo unas cuantas acá si no me equivoco debo tener tenía de las otras hachas también no sé dónde quedaron bueno he hecho esto como puesto que tengo que ir y morirme ni me voy a poner mochila porque de todas formas me voy a morir vamos a llevar una de estas así como para no sé y vamos a venir aquí a ver le damos aquí le damos a completado y dice mira el mapa he puesto una marca no olvides llevarte una mochila herramientas y un arma grande ve al mapa global para ver bases que puedes atacar vale bueno dicho esto según lo que me dijo o lo que recuerdo dijo Joaquín que tenía que ir saquear la moto y saquear la camioneta dejarme morir después volver llevando ah claro creo que lo que tengo que hacer si no me equivoco es llevar muchas hachas ahora y luego llevar un par de hachas más así uso mi cuerpo como cadáver puede ser algo así creo claro el tema es que no tengo más hachas pero bueno vamos a crear unas pocas porque debería de tener aquí para crear a ver porque claro el tema es tápera porque tengo de todas formas tengo que volver así que en realidad lo que debería hacer es llevarme porque en algún lado sé que tengo un hacha de las de nivel 2 no pe aquí bien de hecho pues no sé me lo voy a llevar puesto porque se veía chulo claro sin ropa me dijo que vaya sin ropa así bueno como mucho esto será un experimento ya saben que la primera bueno nunca termina saliendo muy bien espero que no sea lejos porque no tengo tanta me voy a gastar toda la energía yendo y viniendo por cierto ahora ya veo que me sale un evento de la moto me la juego porque a esta hora siempre suelen salir es como que parece que lo hacen a propósito vamos que no salga ninguno porque si no voy a tener que pausar joder que se nos hace un tiempo para salir bien no salió ninguno perfecto y ahí tenemos claro tenemos 8 horas para ir y volver supongo yo bueno aquí podemos ver las habilidades de raideo y tal vamos a darle a correr y bueno vamos a ver si puedo memorizar un poco lo que me dijeron ahí en el grupillo sepan también que bueno que si quieren unirse al grupo y darme algunos tips está en la descripción el link para unirse al grupo de whatsapp vale vamos a entrar vamos a ver que es lo peor que puede pasar como mucho será un raideo me han comentado que los primeros como esto es contra la máquina me han comentado que los primeros son muy sencillos entonces o sea que te dan muchas cosas claro para que le vayas pillando el gusto me imagino yo entonces no sé vamos a ver que tal llegamos ahí tenemos el medidor de ruido y tal vamos a ir lo más callados posible bueno no tiene moto tengo que revisar aquí no tiene nada tampoco bueno después otro tip que me dijeron es que siempre entre por la puerta ya me han dado varios que siempre entre por la puerta para como es claro para evitar el hecho de que pueda haber una pared o algo así que me pueda llegar a obstruir no hay que me haga gastar el hacha en vano yo creo que en este caso lo que debería hacer es dejar el hacha aquí de último para que no me la use y bueno y vamos a hacerle caso y vamos a entrar por la puerta de hecho tiene varias puertas yo creo que esta es una de esas bases medias bueno vamos a entrar por aquí me imagino que claro irá subiendo la barrita vale entramos aquí y ya tenemos un claro por dentro opa ya veo lo que decían que esto estaba regalado ya me la claro está todo la verdad muy al descubierto entrase por donde entrase y va a ser lo mismo bueno y ahora se supone que tengo que empezar a rompecofres y llevarme todo básicamente tiene un solo cofre ah no aquí tiene otro tiene dos cofres de los grandes supongo que eso van a ser los primeros que vamos a romper bien opa la patata ya veo porque todos dicen que esto es muy rentable a ver es que no se que llevarme primero las ruedas de la moto claro es que no voy a poder llevarme todo en realidad no se para que ni para que lo estoy tomando porque no voy a poder llevármelo todo bueno he visto que muchos vienen a buscar armas aquí la verdad que hay que ver hasta que punto yo más que nada quiero recursos más que armas porque vale ahora tendría que llevarme esto esto que me interesa un montón tú estás atento a que no vengan zombies oh mira una biela justo lo que me faltaba esto te debe dar lo que te falta me la juego para que le vayas como digo para que le vayas pillando el gusto oh mira es todo esto sirve estas 15 placas no se vamos a poner los filtros de aire ni tanto porque tengo varios entonces ahora a ver por lo que yo entiendo tengo que venir dejar lo más importante en la moto esto es para hacer varios viajes creo yo dejo lo más importante en la moto que de momento son esas tres cosas claro tampoco tengo muchas hachas más no veas la cantidad de hachas que la cantidad de hachas que te debe llevar a romper todos esos cofres porque bueno de hecho creo que no se puede porque cuando la barra llega al máximo viene el grande y ahí se termina la historia vamos a venir acá vamos a corroborar que no haya más gasolina porque no por las dudas bueno y claro y ahora el tema está es en que no puedo romper más a ver dije claro y es que rompo esto es un poquito al azar o no porque bueno este tenía recursos vamos a romper aquí como para ver que hay a los veintitantos creo que venían zombies si no me parece mira la mini mierda que tenía bueno no importa ay carajo comienzo a sospechar que que tuve que haber hecho otra salida ¿no? ahora que lo veo bien ahí ya bueno de todas formas tengo que joder que me estoy trabando con todo claro ahora lo que tengo que hacer es eh joder que mierda le pasa está caminando mal esto loco me voy a terminar muriendo porque la idea es que se se maten entre o sea que se golpeen ¿no? ahí bueno pero ustedes no lo no creo que lo lo lleguen a apreciar porque el que está poniendo el dedo en el mando soy yo pero le digo que vaya por un lado y va para donde quiere ahí sáquense vida cabrones mira ya se murió uno perfecto pero bueno yo también me saco el hostión ahí eh no es uno el otro tal vez che para y la abominación que me estaba persiguiendo debía haber quedado super atrás en cualquier momento me va a agarrar por adelante el hostión que me metió ahí ahí está ese se murió bueno ese no se comió ninguno ya puedo darle un changui y hacer que venga allá de todas formas tengo que morirme así que pero muy cabrón ahí viene la abominación mira ahí viene que no se está quitando vida tampoco ahí está bueno me dejo morir con usted que es lo que lo que dijeron que tenía que hacer tengo un poco zumbando el oído un pelín zumbando el oído claro ahí me acabo de dar cuenta claro si no me equivoco Joaquín creo que me dijo eso que venga que vaya sin la mochila en la moto no me di cuenta sinceramente o sea que ahora si yo no hubiese llevado la mochila en la moto me hubiese podido traer una cosa más ¿no? bastante bastante interesante eso pero bueno a ver venimos aquí vamos a la moto a sacar las cosas ¿no? si yo no sé si yo lo noto como que a ver esto la verdad que ya ya con eso estoy hecho ¿no? no me voy a andar quejando y esto también claro pero en realidad a ver podría ir y venir tranquilamente ¿o no? si tengo combustible suficiente y energía suficiente no haría falta que me deje morir tal vez si todo sea más rentable y directamente vengo yo ¿no? espérate ¿no saqué el combustible? joder si yo no sé si es que yo estoy torpe hoy el día de hoy pero como que me vengo chocando todo como que el muñeco va para donde quiere ¿no? un poquito vamos a cargar eso ahí ahora sí y eso ahí al momento de escapar de los zombies la verdad que me la jugo en contra bueno otra cosa que me han comentado es que podía usar armas melee o podría usar armas y en realidad yo creo que voy a usar armas como para hacerlo más rápido ¿no? pero allá ¿esto qué es? te has revelado como parte de los saqueadores durante este periodo de tiempo tu base puede recibir ataques de tus supervivientes durante el tiempo de amenaza toma represalias o ataque a otras bases intenta el riesgo de recibir bueno no entendí muy bien eso pero ni igual vamos a dejar esto por aquí bien ya tenía igual algunas placas y estas cosas la biela no va acá ya creo que si no me equivoco esta era la última biela que me faltaba no sé ni por qué tengo esa pintura ahí ahí porque ahí tengo sí tengo 10 y esto pide 10 perfecto bueno el tema ah claro tengo la pintura ahí porque no entro en otro sitio y bueno ni no vimos pintura ahí está entonces puesto eso ya vi que no necesito hachas grandes eso es algo interesante no necesito hachas grandes solo de las pequeñas así que vamos a hacer unas cuantas yo creo que deben ser muchas a ver ahí y agarramos esto porque no sé ni cuántas llevé pero que se gastan eso sí que gastaré una por cofre aproximadamente una o dos no creo la verdad que me llegue tampoco bueno vamos que son hachas en realidad a ver me creo un par más si total este a ver joder metete ahí bien ahí creo dos más como mucho las dejo ¿no? y ahí creo dos más tampoco es que se pierde mucho el recurso este ahí saco eso meto esto ahí y me voy con puras gachitas para rompecobre también he visto que hay formas de hacerlo o sea de hacer más o sea de dejar todos los cofres a un golpe y después romperlos todos juntos salir corriendo no sé un par de cositas así pero sinceramente no creo que a mí me dé para hacer algo así a ver tengo no tengo usados pero con silenciado tengo tantas armas y me vas a decir que no tengo con silenciado porque tengo una ahí con full modificaciones pero no me apetece usarla esa no aquí tengo unas pocas con silenciador pero claro que no están usadas acá es 47 con silenciador me parece que no hay o no tengo al menos no bueno para hacer el experimento llevemos una de estas así solamente con silenciador no creo que haga falta nada más bueno y después por la comida y tal eso no me voy a preocupar porque ahí había ahí había un montón vamos a comernos lo del otro para que nos vamos a andar comiendo lo nuestro entonces ahora sí me voy con la mochila o tengo que dejarme morir otra vez creo que tengo que dejarme morir otra vez sí me parece que sí que tengo que a ver estoy casi seguro que me había dicho tres veces que podía hacer tres viajes pero bueno a ver vamos a venir aquí la vamos a reconducir como digo si total energía tengo de sobra y si no me equivoco una mochila de las chicas había ahí que se quedó con mi cadáver a ver otra cosa que también me han dicho que haga serie radiando y tal que déjenme que le agarre la mano o sea le agarro primero la mano aquí este capítulo no contará como un capítulo para eso y luego seguramente luego de esta de esta ronda así de de raideos luego de este que ya me voy a ir haciendo un poquito la idea de cómo es que funciona ya empezaré de aquí en adelante no sé cada cuánto se podrá hacer esto la verdad pero bueno trataré de hacerlo creo que es una vez por día me parece trataré de hacerlo lo que más pueda lo que más me deje vamos a entrar a los tiros a saco también a ver porque claro así me puedo llevar incluso ropa puesta y todo si vengo sin nada a ver porque esto generalmente tarda en entrar y te pegan te pegan ni bien entras y ahora pues a volarle la a volarle la madre a esto perfecto claro no aumenta el nivel de ruido no sé si de la otra forma aumentará pero de momento me llevo esto y que no sé me llevo todo o sea claro el temita de las botellas es que no tenía no tenía moto el sujeto bueno a ver así que como que las traje al pedo bueno decidí mal en abrir ese cofre porque no tenía un pito sinceramente no tenía un pito vamos a abrir algunos de los de acá o a ver no sé vamos a abrir este sí no sé vamos a abrir este máscaras de esas tengo a saco que va sofia no sé por qué es que ya tengo las expectativas altas o sea ya creo que me den algo súper bueno a ver vamos a abrir uno claro esto es que esto es pura suerte o sea me imagino yo que que esto es como que te puede salir en cualquier lugar ¿no? me cago en todo ahí viene ahí viene el mazón lo voy a matar ahora si total no me lo voy a jugar a querer matarlos con los pinchos y eso si total yo creo que con lo que me llevo bueno este ya se quito bastante con los pinchos con lo que me llevo la mitad de un arma no es mucho sinceramente bueno ahora ahí creo que tenía que dejar uno listo para morirme ¿no? ahora que me ahora que me ahora que me di cuenta que abro loco bueno no sé vamos a abrir este ahora que pura mierda bueno no vamos a ponernos en negativo este que tenía este tenía cosas interesantes también y el de aquí claro los dos grandes ya los vi estos dos de teléfono me los llevo del tirón ni me lo pienso entonces que para colmo no hay ningún ninguna que uno diga bueno un indicio de de que este cofre tenga algo mejor porque está más más custodiado o algo no nada o sea bueno vamos a abrir este así por abrir y no viene en zombie ni nada ¿no? vale está me cago en todo está vacío bueno a ver tomémoslo con calma vamos a abrir este creo que hay que esperar un pelín para ver que no vengan zombies porque regular joder pero que pura mierda que tiene este lobo en serio ahora estoy con miedo de abrir el cofre bueno no se va a abrir este a ver cuando llega creo que no se cuanto será que viene el grande cuando llegue al 99 joder ahí se no viene nadie más ajá que me van a agarrar entre todos acá sáquense un pelín de vida ahí ya que están ¿no? yo me lo veía venir que ahí me iba a pegar yo también es que me queda poco de alarma la verdad igual creo que ya no me puedo enfrentar a otra horda de zombies porque en la siguiente ya vendría el grande me parece ahí uno se murió joder ahí está está poco está poco ya creo que con este pincho de acá se moriría es que no quiero gastar ni un tiro más listo muerto bueno ahora creo yo que tiene que llegar al nivel 99 para que directamente me venga el grande y yo lo que voy a hacer es abrir otro cofre más y me voy a matar con los pinchos así puedo ir y volver que era lo que había abierto esto de acá ¿no? no este ah si aquel era el que había abierto pura mierda que tenía bueno no pido que tenga muchas armas ¿no? pero pero algo este de acá que tenía a ver este tenía una máscara vamos a agarrarla por agarrarla la aguja subió muy rápido y eso no me gusta bueno creo que puedo abrir un cofre más pero ante la duda vamos a cargar la moto con esos recursos que son los más importantes ¿no? a ver las pilas no tanto bueno relojes tengo muchos yo creo que en realidad de lo más importante eran esas cosas que necesitaba ¿no? porque bueno esto no sé ni qué lo que es aceite para armas para limpiar y realizar mantenimiento de armas no hay puta idea pero vamos a llevarlo bueno aunque de eso también tengo un montón pero hay cosas aquí que no que en realidad no necesito a ver vamos a quitar esto las ruedas de la moto como digo no las necesito pero ahí más caras tengo muchas y este aceite no sé ni para qué no sé si es valioso o no vamos a ver por qué quedó mi cadáver acá si no le saqué todo voy a quitarle eso bueno entonces ahora lo que tengo que hacer por lo que entiendo antes de abrir otro cofre porque a ver esto tiene pura mierda vamos a comerlo no sé para que veas me como todo lo que me puedo comer esto tiene cofres ¿quién guarda cofres? cofres y zanahorias bueno ahora me dejaré morir y ya vengo con la mochila porque claro creo que solo puedo abrir uno más y voy a abrir este porque ya llegará creo que cuando ya ahí y pura mierda la verdad bueno un par de clavos ahora tendría que dejarme morir con los pinchos creo yo y ir a mi casa a buscar esta porquería buscar la mochila y ya llevarme lo poco que queda y es que claro bueno no me voy a quejar la verdad pero he visto raideos de gente que se lleva muchas cosas ¿no? pero bueno como digo no nos vamos a andar quejando dentro de todo para ser el primero yo creo que va bastante bien y ya veré yo luego como es que esto va evolucionando porque claro te ponen todos los cofres así del tirón uno de los que había visto que me acuerdo que me había mandado un vídeo pero obviamente cuando esto recién había empezado había entrado y tenía muy pocos cofres entonces claro tenía todo ahí regalado bueno tengo que sacarlo de la moto ahora comienzo a entender creo yo aproximadamente como es esto de la moto me llevo estas cositas las meto aquí y ahora si me voy con mi mochilita mi moto vacía claro este diseño debería de dejar de llevarlo ahí porque si el enemigo tiene un diseño que no es este el caso porque no vi ninguno pero bueno lo voy a sacar por los dos si el enemigo tiene un diseño de estos que son de evento pues me gustaría robárselo de hecho este como es de evento lo voy a no sé dejar en algún joder no tengo ningún lugar donde dejarlo en serio tengo que poner más cofres aquí de los grandes joder acá hay no vacío por favor listo y ahora si me voy y ya no puedo abrir ningún cofre porque me va a venir el grande podría ser que si me han comentado que podría este abrirlo tomar todo e irme rápido o sea tomar lo primero que encuentre antes de que llegue el grande pero yo no me voy a andar jugando a hacer esas cosas porque con la mala suerte que tengo y que me choca todas las putas paredes que hay no sé no me cuadra andar haciendo esas cosas bueno ya me dirán ustedes como digo si hice el radio bien no uy tenemos un menos mal que no era el evento de la moto joder desapareció oh que extraño que te pueden matar dos veces nomás bueno menos mal que me traje claro que me pude haber traído muchas más cosas ahora que no pienso pero dentro de todo lo más valioso me lo traje que fue lo que perdí que puedes ir debe ser porque puedes ir tres veces a ver fui una vez me dejé morir fui otra vez me dejé morir que extraño porque vamos a reentrar que extraño porque creo que Joaquín me había dicho eso que me podía dejar morir dos veces o sea que en total podía ser tres veces y yo fui dos o tal vez es porque le llené a tope la barra vas a saber Dios sinceramente si alguno sabe específicamente porque es que que se me cerró la porquería esta pues bienvenido sea la información como digo era la primera y si bien me dieron unos tips como ya mencioné antes me gusta que sea como una experiencia dentro de todo lo más auténtica posible ahora creo que tengo que darle algo a los saqueadores y puestos a darles no sé que les podría dar la verdad ropa ropa quieren armas le doy armas a ver si creo que en teoría les tengo que dar algo ¿te puedo dar esto? tengo en realidad muchas cosas que dar porque basura me sobra pero esto no lo voy a usar no sé si le tengo que dar cosas la verdad que no sé si le tengo que dar cosas o sea cosas que yo me haya traído de allá o que le puedo dar cualquier cosa tengo tarjetas aquí que te puedo dar también ni una cama a ver que más vamos a darle algo a esto a ver que pasa claro creo que dependiendo de lo que le des si te van a atacar o no o algo por el estilo a ver no te has olvidado de lo nuestro espera espera porque tengo más vi que te puedo dar un montón de cosas así que cosas que tengo un montón a ver porque hay cosas que de verdad tengo un montón tengo mucho alcohol tengo mucho alcohol eso sí te puedo dar alcohol toma que otra cosa a telas y eso tengo asquerosidad también sí tengo todo esto aquí si no me equivoco aquí tengo un montonazo más vale si no creo que vayan a ver el cuero también cuero tengo esa rampada cantidad de cuero ahí está te doy de esto ahí está no sé sinceramente me causó mucha gracia porque claro no deben ni saber a ver si le voy a dar algo que no dice no te has olvidado de nuestro trato no dame mi parte no arruines tu buena reputación y te enseñaremos las bases más jugosas sabía que podía confiar en ti dice eso irá cambiando si le damos más cosas te doy un arma te doy eso eso no sé te doy la nota de pintura compartir trato hecho colega dice espera espera déjame ver y eso que fue eso es algo bueno o algo malo ni me dejó ver cuánta barra de reputación me aumentó o sea tómalo y corre no lo tomaron y se fueron este bueno como digo ya saben en el link en la descripción tienen el link del grupo de whatsapp donde pueden ubicarme muy fácilmente y decirme como creen ustedes que hice el raideo si que hubiesen hecho diferente darme algunos consejos y ya seguramente de aquí en adelante dependiendo de con qué tanta frecuencia se pueda hacer esto empezaremos a subir así como raideando capítulo 1 el nombre de a quien vaya a raidear y tal y así una especie de serie como hacía con los eventos de la moto pero los eventos de la moto ya no son tan divertidos así que bueno cualquier cosita ya saben me pueden dejar cualquier recomendación ahí en la descripción y tal así que un saludito y los dejo con el panda y y y Gracias por ver el video.